Música Cada vez delante o frenes Se esnitores e galpines Y as teus caos sultanas Tons jardins estener Un tapiste, un caíz de rauses Y me Brinden frites taudades Es paradisos Eles primeres Vencen Les arracades Aisles arcades Eles palmeres Palmeres sonas La bella planta El potente y sin Y la rezo Lo que es de nuestra La bella planta Y la rezo Y es de la rezo Valencia se teo al ser Y nos traves La dulce lube De un sol no ve Y en un final Nueves glorias a España Nos otra vez Se va a brillar Y a tu ¡Viva! ¡Viva!